Y a veces quiero volar como el viento Y este cuerpo que jugó a ser libre Que creyó en ideas, en amores Y de sueños imposibles se apegó para reír Hasta mañana, Candelaria Hasta mañana, Victor Hugo Me juro que dormir casi no puedo Hace unos días se perdió una cámara de video Tú eres muy buena actriz Pero necesitas un director que te dirija ¿Quién lo iba a pensar? Hemos empezado a ser famosos después de viejos Y yo tampoco me quiero robar tus películas Por eso te voy a pagar Vete a dormir en la sala Con la cara que se puede echar en la curva de toda la isla esta Y este edificio está igualito a todo el país No hay quien lo arregle Tampoco hay quien lo tumbe Me sorprenderá De la mañana Y en mi ojo ¿Cuándo deje de verte? Por favor Mira a ver si ves algo Confío Lo tuve Lo tuve Un beso ¡Gracias!